Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random Lock Por fin toca la isla espuma después de esos Furret que me han salido de Pokémon Vamos a ver por aquí, hay un agujero, tenemos que hacer fuerza A ver si nos dejan los Pokémon, a ver que me puede haber salido, aparte del Furret Un Fluffy, ¿vale? Un Fluffy No sé si estaría mejor hasta el Fluffy Vale, aquí había que hacer cositas con los... con las pelotas Toma pelota, toma pelota, toma pelota, toma pelota Toma pelota Yo creo que voy a usar repelente porque... ¡Oh! Me podía haber salido un Lyron Un Lyron hubiese sido muy buen Pokémon chicos Hubiese sido muy buen Pokémon Vamos a usar repelentes y tal porque... Súper repelente, tengo cuatro todavía No hubiese podido salir eso, tío, qué guapo Vale, vamos a mover esto Y ahora me puedo meter o por aquí o por la escalera del otro lado Vale, pero me meto por aquí primero He hecho bien He tenido una suerte que los vivas Yo no hubiese tenido que dar la vuelta Pam, pam Subimos ¡No! Vale, tengo que ir moviéndolas Vale, ya sé lo que... ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé por qué aquí hay unas escaleras Y aquí tiene que estar otra vez la piedra Aquí está la piedra que acabo de tirar para abajo Y la vuelvo a tirar al siguiente agujero No me acuerdo lo que hacían las piedras, eh A ver, hay un objeto por aquí Madre mía que solo me he movido de lado ¡Uh! Este Pokémon también era muy bueno, tío Por lo menos su evolución Tiene bastante defensa, eh Tu evolución tiene bastante defensa y me hubiese venido bastante bien, la verdad Somos repelente Cogemos esto Una precisión X No sé por dónde de cojones tengo que ir, eh Vale, esas escaleras me llevan... ¿Eh? Que la mochila está llena ¿Cómo que la mochila está llena? ¿Pero qué me dices? ¿Que está llena de qué? ¿Desde cuándo se llena la mochila? ¿Qué? ¿Pero cómo voy a dejar una cura total aquí? Quita, hombre Quita, 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 quita Más revivir Tirar ¿Desde cuándo la mochila tiene capacidad? No, no, yo no me acuerdo ya de este juego Zumo de valla Menos mal, menos mal Vale, bajamos por aquí Guau, cuántas piedras ahora, ¿no? De repente Vale Vale Vale, esta la puedo tirar directamente para acá No, le la acabo de cagar Le acabo de cagar No, creo que no influye No, sí influye, sí influye Sí influye, le acabo de cagar Le acabo de cagar No, 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 no influye, no influye, no influye No influye No influye Vale, 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 vale Vale, buena, buena Eh... Max repel Tengo que tener un super repelente todavía Super repelente tengo dos todavía, sí Y bajo por aquí Supongo Encontro para allá Kakis Vale, ya he cortado el agua Eso es lo que tenías que hacer Cortar el agua Pero esto es para Pokémon de evento Vamos a capturarlo, chicos Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Lo capturo O lo dejo O lo dejamos para después Yo creo que ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Chicos Pokémon de evento Se viene Se viene el Pokémon de evento Momento, chicos Momento épico, chicos Pokémon Articuno El Pokémon de evento Al final Es un Artic Artic A un Un aro Un aro Un aro al 50 Un aro al 50 No tenía que haberme ya metido aquí No tenía que haberme metido aquí Estoy por tirarle la Master Ball Chicos Estoy por tirarle la Master Ball Chicos Un aro al 50 Loco O sea, me acabo de acojonar Literalmente Literalmente Me acabo de acojonar Muchísimo Tiene mucho nivel Tiene mucho nivel, chicos Tiene mucho nivel Tenemos que haber venido Más tarde Tenemos que haber venido Como dije No creo que lo mate Adiós a nuestro Articuno Articuno Vaya F Chicos Acabamos de reventar Articuno Literal Acabamos de reventar Articuno Literal Hemos reventado Articuno ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? He reventado el Articuno Chicos Madre mía Qué mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Esto ya me saca Afuera Esto ya me saca Afuera Esto ya me saca Afuera Y creo que hay una zona Con objetos Ay madre mía Tío Mira que es que Me he cagado Me he acojonado Nivel 50 No se los saca Que el cien puede tener Pero por muchas Estas débiles Que tenga Un Pokémon Base Vale Me puede hacer Mucho Me puede haber hecho Mucha pupa Me puede haber hecho Mucha pupa Aquí creo que tengo Que hacer cascada O no puedo subir Realmente No No puedo Ni siquiera Meterme Pero debería de poder No Debería de poder Me hay unas rocas Que se tienen que poner ahí No se Si esas 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 de ahí arriba Esas de ahí arriba Como cojones Pongo yo eso ahí arriba A lo mejor no termina A lo mejor no terminaba La zona Hostia Me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando Chicos Más repelente Usar Vale A ver Si me tiro por aquí Me tiro por aquí Y llego Me tiro por aquí Y llego Claro que sí Es que es lo más fácil Y ahora subo por aquí A ver A ver Si hago por aquí Así Este es el otro agujero Así que si me tiro por aquí Tengo que llegar a la otra piedra Correcto Correcto Si me tiraba por ahí Llegaba la otra piedra Si es que todos los caminos Llevan a Roma Ahora si hago así A lo mejor queigo al agua Directo Y aquí tiene que haber algo Pues no Que timada Pero esta sí Se hace la salida Ahí había algo A mí me timan Las cosas estas raras Que ponen de repente Vale Sí Salimos Chicos Salimos 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 ¿Esta quieres luchar? ¿Quieres luchar? Sí Quieres luchar Claro que sí Quieres luchar Venga Vamos a luchar con alguien Porque si no Luego al final Llego a la isla Y tengo que volver Para estar leveando Tío Tres Pokémon Un Dustop Venga Cadivo Es tipo bicho Le hacemos vuelo Y terminamos rápido Con su vida Tan Preciosa Adiós Vale Me gusta que los combates Sean fáciles Sencillos Geodux Vale No pasa nada Es un Pokémon Yo creo que golpe cuerpo No lo mato a lo mejor De primeras Pero Tía chaval Que resistencia tiene ¿No? No Venga ya No te creo No te creo Estaba En objetos Especiales No te creo Que te he quitado Media vida ¿Eh? Loco Tienes mucho aguante Tú Puede que Geodux Tenga más defensa Incluso que Marni Doble patada Pez Queñines No Gracias No lo voy a matar Ni siquiera con esto Se va a quedar con poca vida Bueno Sí, sí Lo voy a matar Lo voy a matar Poca confianza Que tienes en tus Pokémon Coño Un Mascargo Vale Golpe cuerpo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no mataste Una hostia Marni? O sea Cadivo Drenadoras Voy a hacer vuelo Porque No sé si es porque El ataque es de tipo Normal Pero no le estoy haciendo Nada Vale Ha sido la drenadora Me ha asustado Me ha quitado vida Vale, vale, vale No es muy eficaz Pero le has quitado más Que con golpe cuerpo No entiendo Me está quitando mucho Con drenadoras Me está quitando mucho Con drenadoras Vale Paralizado Me sigue quitando vida Es que se cura Qué loco Es que se cura Entero Tío No 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 Cambiamos Cambiamos Ya Cambia Ya Chaval Está reventando Hombre ¿Quién tenía surf? Vale 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 Mr. Galin Surf Y nos quitamos ya Esta tontería Hombre De tanto Resplandor Ya me da igual Porque resplandor No me vas a matar A Mr. Galin Vale Un surf Y venga ya Hombre Vamos Con lo fácil Que es Tío Es que Como me complico Yo la existencia También Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a poner Incluso a Richard De primeras Que hace ya Richard Que no va en cabeza Vale Pasamos por aquí Pokémon de ruta 20 Vale Sigue siendo ruta 20 Y siguen saliendo Ludicolos En esta ruta Solo hay Ludicolos De nivel 5 6 8 No entiendo nada Una isla Una islita Una islita Pequeñita En el agua Y otro Ludicolos Vamos Vaya random Colega Más puto raro Vale Una ruta Donde solo hay un Pokémon Y encima A nivel bajísimo Y seguimos Ya Vale No solo hay Un Ludicolos Vale También está Un Sleking De nivel 20 Que me podría haber salido Pero bueno Viendo la dificultad Que hay De que salga Este Pokémon Pues obviamente No iba a tener yo Tanta suerte Vale Y llegamos Llegamos a Ciudad Canela Ciudad Canelita Chicos Pues Estamos en Ciudad Canela Y eso significa Que estamos Casi casi A punto De rozar Otra medalla Chicos Otra Medallita De gimnasio Que estamos A punto De rozar Vamos a hablar Con la gente Del gimnasio Que no suelo hablar Y alguno a lo mejor Te da algo Tienes muchos amigos Está muy bien No Está la unión Sí Venga En el gimnasio Nunca dan nada Pero la puerta Está cerrada Necesitas una llave Que está en la mansión Lo de la llave De la mansión Vamos Vale En Ciudad Canela Podemos pescar Vale En Ciudad Canela Chicos Porque No sé si cuando Te metes al agua Ya es puta diferente Vale Sigue siendo la misma Sigue siendo la misma Es decir Que tienes este tramo de agua ¿Vale? El borde Pero vamos a hacerlo mejor pescando Vamos a hacerlo pescando Cogemos la caña buena Y hacemos La pesca De ¡Uh! Pokémon De Isla Canela Es un Vale No Chicos No Vale Y de nivel 5 Vale No vale No cuenta Dijimos que no íbamos a capturar legendarios Me he quedado en la puta Vamos a matarlo Vamos a matarlo Aunque sea Vamos a matarlo Hazle un hiper rayo Angélico Vale Chicos No cuenta Vaya 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 pesca Más épica Vaya pesca Más épica Vale No Venga Siguiente Por favor Siguiente Vale Vamos a correr Vamos a hacer como si no hubiese pasado Y el Pokémon De Isla Canela De ruta Esto Me cago en todo de cago Deja de salir Cabrón Deja de salir Groudon Que no Te puedo capturar Joder Venga Tercer intento Chicos Tercer intento El Pokémon De ruta De Isla Canela Es un Flareon Flareon Nivel 14 ¿Por qué? Este me sale al 14 El otro me salía al 5 Vale Bueno Está bien Está bien Está bien No pasa nada Vale Mochila No Mochila No Pokémon 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 Vamos a poner a A A Mister Galin Por ejemplo Tampoco puedo hacerle mucho Tiene rayo y hielo Y pongo Mister Galin ¿Sabes? Pero que está a nivel 14 ¿Cómo me quitas eso? A nivel 14 Los dos que me pueden dormir Son débiles Contra el hielo ¿Sabes? Puño cometa Vale Me la ha cambiado Me la ha cambiado Es lo peor que se puede hacer Me tendréis que haber hecho Rayo y hielo Otra vez Flareo Un beso amoroso Rayo y hielo Hostia No Hombre No Tío Pero como tiene tanta suerte Macho Venga Vamos A dormir Hombre A dormir A contar ovejitas A contar gulus No te puedo pegar No te puedo pegar No te puedo hacer nada No te puedo hacer nada Salvo tirarte Una Super Bal Aunque a ti te tiraría Una Ultra ¿Vale? Uno Dos Tres ¡Uy! Por favor Por favor ¿Qué me estás contando? Si ya lo iba a celebrar Yo De verdad Lo de las Pokeball El ratio este que tienen De que Una vez Está a punto Y a la siguiente Sale enseguida No lo entiendo Despertó Fuerza Pluta Chaval Pero que vienes Que vienes Con potencia A dormir Hombre Cuéntame Cuántas evoluciones Tiene Vale Vamos a intentar Tirarle una Ultra Bal Uno Dos Tres No entiendo No entiendo No entiendo Lo del ratio De capturas De las Pokeballs Os lo juro Hombre Si te capturo Con una Safari Val Me... Vamos Rayo Hielo Otra vez Menos mal Que a este Le quitas poco Mancha No Fallabas Estaba clarísimo ¿No? Fuerza Bruta Otra vez Fuerza Bruta Es un muy buen ataque Fuerza Bruta Es un muy buen ataque Chicos Vale Beso amoroso Venga Beso amoroso Dormidito Que estás más mono Venga Venga Uno Ultra Bal Tío Venga Capturate ya ¿No? Uno Vamos Uno Me cago en tu Muela Explareo De mierda Me quedo sin Sin beso amoroso Le doy un besito Antes de dormir Y se durmió Y se durmió Vale Vamos a hacer un intento gracioso ¿Vale? Porque va a morir Lo sabemos todos que va a morir Pero no pasa nada No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Chicos Yo solo espero que Marni Me aprecie Me quiera Hacemos corte Acabo de desperdiciar 80 Pokeball No pasa nada Nos quedamos sin ese Flareon Chicos Pero no pasa nada Vale Compraramos más Pokeball Lucharemos contra Entrenadores Para conseguir pasta Y ya está Chicos Muchísimas gracias Por haber que ver El capítulo de hoy Ya sabéis Suscríbete Dale un pedazo de like ¿Vale? Dejad un comentario De si te está gustando la serie Y que Pokémon De todos te gusta más Y sobre todo No olvides que De lunes a viernes Tenemos directo nuevo De 4 a 5 Aquí en Twitch Así que Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chaito chicos!